Buenas tardes, así es, nos ubicamos en el Hospital Mario Catarino Rivas aquí en San Pedro Sula y nos acompaña la licenciada Sandra Molina y que nos va a aportar datos importantes de pacientes con enfermedades crónicas. Si nos amplía, ¿cuáles son esas enfermedades crónicas y cuál es el volumen que están presentando durante los últimos días en este centro asistencial? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Realmente el hospital preocupado, ¿verdad? Porque la incidencia de estas enfermedades que se denominan crónico-degenerativas ha aumentado grandemente, ¿verdad? De hecho, por eso ha sido mucho esfuerzo que el hospital ha hecho en campañas de prevención en este tipo de enfermedades. En la actualidad estamos teniendo que la insuficiencia renal ha sido una enfermedad que ha ganado estas dos enfermedades y nuestra primera causa hoy en este año ha sido la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? ¿Cómo se están manejando esos números? ¿Cuántos pacientes diarios se registran? Mire, pacientes en el servicio de nefrología, tenemos 23 camas que no se dan abasto, ¿no? Diariamente está lleno y tenemos pacientes más en la emergencia de medicina que por falta de cupos continúan tratándose en una emergencia, ¿verdad? Pacientes que ya tienen daño renal crónico irreversible, que ya están en procedimiento de hemodialis, pues estamos manejando de 6 a 10 pacientes nuevos cada día, ¿verdad? Y pacientes que se están hemodializando de 15 a 20 diarios solo en la unidad que tenemos dentro del hospital. ¿Preocupan estas cifras de pacientes nuevos? Claro, es preocupante ya que esta enfermedad es una de las enfermedades más costosas por el tipo de procedimiento, los medicamentos que tienen que usar es altamente costoso, más de 20 mil empiras por paciente al mes. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Sandra Molina por ampliarnos, pues, acerca de estas estadísticas que preocupan debido a, pues, a pacientes, como ya lo ha explicado, con enfermedades crónicas, como lo es la insuficiencia renal, una de ellas. Con estas reacciones, vuelvo con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.